En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado, cuando te veo se asusta, ha de ser adentro de sartos. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado, cuando te veo se asusta, ha de ser adentro de sartos. Rodeado de olas y salidos, rodeado de olas y de nubes. La gente corre tanto porque no sabe dónde vamos. El que sabe dónde va va el espacio para baladear es ir llegando. La mujer rana y el hombre rana se casaron y en vez de tener perdices tuvieron tres renas guajas. La poeta se casó con el poeta y en vez de tener un hijo tuvieron un soneto. Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño, pintarle mucho petillo, que esté comiendo un partillo. Muchas viejas en la cara, que se note que es un pillo, y yo rima con un petillo, que quiere decir travieso. Continúan con un dibujo, redondo de cara de pecho. Como es un niño de moda, veo jarabe con soda. Llevo un pantalón vaquero con un hermoso agujero, una camiseta americana y una gorrita de pan. Unas cosas es futbolistas, porque chiquitamos un artista. Ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo del brazo lleva un cuento. Por eso está tan contento. Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño. La vaca está triste, muje las primeras, mi bebé, vuelve y basta la llevo. La vaca está triste, porque sus chiquitos se han llevado los cariños al mercado. Está tan dedicada a la vaca de hiena, que en vez de la voz de cheta. En mi cara de domina tengo ojos y también una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz a bachín y con mi boca como palomitas de maíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!